¿Qué les pareció el título del Zapriza anoche? Espectacular, espectacular. Un título de CONCACAF después de muchos años. No sabía yo lo importante que era este título porque han dado en boca en todos los lados, en todo mundo y ponen el nombre de Costa Rica en alto. Así que felicidades a Zapriza, a todos los morados. Y si hubiera sido la liga, también todo el país hubiera celebrado. Y heredia todo el país. Entonces, nos tocó a nosotros. No mienta porque... Celebremos todo. Porque hace un año, cuando Herediano ganó... ¿Qué? Hace un año, cuando Herediano ganó, se le bajó completamente el perfil al título que hoy sí se... Es decir, para que tampoco se le salta más. Pero evidentemente sí es importante. Pero hoy los que muchos celebran, hace un año se reían del Herediano que celebraban ese título. Eso es real. Sí, pero es que es lo equivocado que estábamos aquí. Igual, pasamos muy equivocados. Tenían razón los heredianos de celebrar, es muy importante. Exactamente. Más allá de lo risueño y lo festivo que está Alonso... Estoy muy contento. Me parece que cualquier torneo nuevo, siempre... Por ahí la primera o la segunda ocasión, no se le da por ahí tanta importancia, pero es un título oficial de CONCACAF y creo que siempre cuando cualquier equipo participa y de los grandes tienen que ganar y bueno, y hacerlo como... Era una obligación. Era una obligación y como le hizo a Prisa. Este título para quedarse aquí en Costa Rica. Lo que pasa es que independientemente del torneo que se juegue, en este caso que el Saplisa le toca salir campeón, uno a veces, como decía Alonso, capaz el año pasado no se tomaba la importancia, se está empezando a tomar, seguirá tomando, pero hay que ver todo el trabajo que se hace atrás de un equipo. Hora de entrenamiento, pretemporada, descanso, la familia... La concentración. La concentración. O sea, se festeja porque se tiene que festejar. Y cualquier torneo, sea importante o no importante, a mí... O sea, o al que fue jugador de fútbol siempre quiere salir campeón. Eso, o sea, porque hay un montón de cosas atrás, Maynor. No es solamente anoche que se ganó un título y que esa prisa levanta la copa, sino que hay crítica, hay momentos difíciles, y sea cualquier equipo a nivel nacional. Si no se hubiese ganado, hoy le caía, le llovía las críticas al Saplisa. Totalmente. Yo voy con tres puntos. El primero, que demuestra el Saplisa que las finales no es de ir a meterse al bus, aunque usted cierre de visita. Puede ir a jugar y hacer un partido abierto sin ningún tipo de problema. Número dos. Y eso que es de la corriente de Harry McLean. Nos mantenemos sobre Honduras, nos mantenemos sobre Honduras en el fútbol centroamericano, por dicha. En algún momento el Olimpia le había ganado al Santos. A nivel de clubes. Pero a nivel de clubes nos mantenemos sobre Honduras. Y el tercer punto es que, como lo decía desde el lunes, si Saplisa ganaba este título, va a ser un Saplisa distinto para cerrar el torneo nacional. Resaltar el trabajo de Walter Centeno, porque consigue su primer título bajo la era del Deportivo Saplisa, en una situación muy complicada que lo forma como entrenador. Y el plantel morado que vuelve a sacar ese ADN del Deportivo Saplisa en finales, en este tipo de compromisos, y evidentemente se convierte en claro favorito para llegar a la final del torneo de apertura, por lo menos de la segunda fase. Me parece igual, Ludolfo, lo deseamos en la mañana en 120 minutos en el programa de radio. La intensidad del primer tiempo de la Saplisa fue muy diferente a lo que mostró en condición de visitante en el Lozabal Cordero. Prueba de que se estaban guardando algunas cosas para este título de la liga con Cacafo. Así que buena hora para el conjunto, Mora. Más que un título, es un boleto. Yo lo veo como un boleto, no como un título, por más de que se celebre, de que haya imágenes y canciones y todo. Sí, igual el boleto a un torneo que sí es serio, que sí es un nivel casi que de cinco estrellas, un nivel top, donde se va a topar a la MLS, se va a topar a la Liga MX y vamos a volver al mismo ejercicio que nos hace muy mal, que es que cada vez que se topan ese tipo de instancias, queda muy mal parada el fútbol costarricense. Cuando se topan los campeones de México, los campeones también de Norteamérica, entonces bien por el Zapriza que logra el título, pero un título y en un torneo que se puede discutir realmente el nivel, el espectáculo, lo que ofrecen los diferentes rivales, porque se mete mucha gente del Caribe y al final es un torneo que con Cacafo se inventa para quedarle bien a los caribeños, para seguir ganando votos a nivel de con Cacafo, a nivel de comité ejecutivo, pero que en lo que realmente nos importa, que es el fútbol y la competencia, aporta muy poco al fútbol nacional. Para mí aporta muy poco. Yo vi un buen partido ayer, me pareció un partido muy bueno. ¿Sabes qué me gustó? Yo creo que el Deportivo Zapriza, eso que dijo Rolfo, fue a buscar el partido, no se encerró en ningún momento, incluso en muchos tramos parecía que el local era Zapriza. Y más bien ayer, el 0 a 0, pues que pudieron haber muchos goles, o sea, Zapriza puede haber metido cinco goles. Un 0 a 0 entretenido. Un 0 a 0 entretenido, exactamente. Pero igual el Montagua no era el gran equipo que se pintaba, ¿verdad? No, me parece que era mejor el equipo, el de la semifinal que la final. O sea, también hay que dimensionar un poco la serie. O sea, de lo que presenta el Montagua acá, en el juego de ida, vino a perder mucho tiempo, a no pasar de media cancha, y en el partido de ayer, en un todo o nada, y no le quedaba de otra que irse adelante y dejar muchos espacios, que al final no los termina aprovechando de Zapriza. Te das cuenta que esto no es que hacer menos la final que termina ganando Zapriza. Pero a la hora de la definición, o sea, ralitos, ¿eh? Ralitos. Yo te vi a vos, Diego Joaquín. El modo de cabecear. Que eras muy claro para definir. No, no, pero le dejaron pelotas muy claras delante de algo. Y la toma de decisiones. Y la toma de decisiones fue. Los centros, los centros, los laterales, eran horribles. Pero no es para bajarle... No es problema de Zapriza. No, 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 no. Zapriza no había sintonía. Olimpia me parece que era más fuerte. Sí, no, igual, igual, Rodolfo, ya que sos tal morado, Zapriza le ganó a Olimpia y a Motagua, así que no hay discusión. ¿Qué tiene de morado a decir que no es problema de Zapriza eso? No, porque saltás como si yo estuviera algo con Zapriza. No, no. Y si le quieren bajar el piso al título, ¿cómo le voy a bajar el piso al título? Además de que hubo... Eso está fuerte. Habían 52 millones, 73 millones de premios, que eso a nadie le cae mal, y sobre todo el deporte de Zapriza. Y a los jugadores. Es un buen premio a los jugadores. Que celebra a la familia. A la familia que celebra, ¿verdad? Exacto, es el orgullo, la familia que celebra, es el orgullo de uno, porque uno, como dijo Pablo, uno quiere ganar lo que sea. Sí, siempre. No nos peleamos nosotros para ganar. Nos peleamos aquí, o sea, no va a querer uno ganar algo importante. Y tenemos la suerte de que tenemos jugadores afuera, entonces todo el mundo se dio cuenta que Costa Rica volvió a ganar un título de CONCACAF. Es importante siempre, es importante. Siempre es importante. Para ganar.